Aplauso para mí realmente un inmenso placer presentar una pequeña representación de la República Dominicana, vemos primero las chicas que vienen con los colores de la bandera Dominicana, el azul, el río, la cruz blanca en el centro escudo, donde tiene la Biblia abierta. El 118 del libertario de la independencia de la República Dominicana, un fuerte aplauso a la Asociación de Padres y Madres de la Especia, también a Zorrilla, el gran representación de los viejos posgueros. La Asociación de Padres y Madres de la Especia, también a Zorrilla, el gran representación de la Iglesia de ¡Vamos! En el carnaval baile la calle de día, baile la calle de noche, baile la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías, baile la calle de noche, baile la calle de día Al entrar febrero por esa alegría, baile la calle de noche, baile la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías, baile la calle de noche, baile la calle de día Para que el pueblo baile de noche y de día Baile la calle de noche, baile la calle de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baile la calle de noche, baile la calle de día El carnaval, el carnaval, el carnaval, el carnaval tú te gusta el carnaval Suenen los tambores, vamos a gozar El carnaval lito, llegó el carnaval Tú no lo querías, tú no lo querías En el carnaval se nota, en el carnaval se vive Hay desmiles de comparsas y la gente vive Yo no quiero ver tan tristes, vete a mi plaza Que venga pueblo, venga gente, que ha llegado el carnaval